Marvel en diseño. Tutoriales. Bueno, voy a explicar un poco para qué sirven las máscaras de capas. Muy sencillo. Las utilizamos para visualizar o para ocultar zonas de una imagen. Tenemos, si os fijáis aquí en la parte de la derecha, dos capas. Una capa superior y otra inferior con diferentes imágenes. Y yo lo que quiero hacer es ocultar o eliminar partes de la capa 1 para que se visualice la capa de debajo. Tengo dos opciones. Una que sería con la goma. Si os fijáis, cojo la goma de borrar. Vamos a darle un tamaño un poco grande para que se vea bien. Con la capa de arriba seleccionada, pincho y arrastro y lo que estoy haciendo es borrar partes de la capa que tengo arriba, de la capa 1. Pero las estoy borrando, las estoy eliminando. De tal forma que si yo en algún momento quiero volver a la imagen original, no podría porque yo haya perdido esos píxeles. Volvemos atrás. Para hacer todo esto sin perder información, lo que utilizamos es una máscara de capa. ¿Cómo creo una máscara de capa? Pues de una forma bastante sencilla. Yo me sitúo en la capa donde quiero hacer la máscara de capa y hago un clic en el icono que tenemos aquí abajo, en el tercer icono, empezando por la izquierda. Al hacer un clic, crearía una máscara de capa y en esa máscara, fijaros que ahora tiene un recuadro blanco alrededor, eso quiere decir que todo lo que dibuje o lo que pinte lo voy a pintar sobre la máscara de capa. Es por así decirlo que estaría activo ahora en este momento. Si hago un clic sobre la imagen, todo lo que pintase lo pintaría sobre la imagen. Yo activo la máscara de capa y en una máscara de capa yo solo puedo pintar en blanco o en negro. Las zonas que yo pinte de color negro lo que haré será ocultarlas, las que pinte de color blanco las visualizaré. Vamos a verlo. Fijaros que ahora está toda la máscara de capa de color blanco y se visualiza mi imagen por completo. Yo en vez de coger la goma como he hecho antes, en una máscara de capa lo que hacemos es pintar. Me cojo el pincel, voy a ponerle en tamaño. Bueno, vamos a dejar la dureza hacia el 50. Y fijaros aquí, yo ahora voy a pintar con el color negro. Si pinto la máscara de capa con el color negro, lo que estoy haciendo es lo que estaba haciendo antes con la goma de borrar. Pero con una ventaja. La ventaja es que si yo en cualquier momento quiero volver a la imagen original, no me bastaría... Perdón, me bastaría con cambiar el color frontal por el color de fondo y ahora pinto de color blanco. Al pintar de blanco yo lo que estoy haciendo es volver a visualizar la parte de la imagen que me interesa. Esto sería lo de la máscara de capa. Si yo sobre una máscara de capa hiciese, ves que tiene una máscara de capa, otro clic. Aquí me está creando otra máscara de capa pero esto sería una máscara vectorial. Esto ya veremos para qué sirve. Solamente sirve para meter imágenes de tipo vectorial. Utilizaríamos imágenes de tipo vectorial para crear las máscaras. Bueno, voy a eliminar esto y ahora veremos otra opción que tenemos. La elimino sin aplicar. Vamos a ver otra opción que tenemos. Fijaros aquí en mi paleta de capas que yo tengo un texto aquí escrito. Yo en este texto, si coloco una capa por encima, lo que puedo hacer es que la capa de abajo funcione como máscara y se visualice la imagen que tengo en la capa superior. Para esto yo lo que hago es situarme entre las dos capas con la tecla alta apretada. Fijaros que al situarme entre las dos capas me aparece este icono. Si yo hago un clic, automáticamente estamos viendo que lo que ha hecho ha sido crearme una máscara con la capa que tenía en la parte superior. ¿Qué tiene esto de ventaja? Pues que si yo ahora quiero modificar el texto, yo hago doble clic en el texto y pondría pues... Podría poner cualquier cosa. A ver un momentito. Y lo que veríamos es que yo puedo seguir escribiendo, modificar el texto y automáticamente me iría modificando la máscara de capa. Esto es una ventaja porque de la otra forma, si yo pierdo la información de texto, me tocaría modificar el texto, volver a seleccionar y crear la máscara de capa. En cualquier momento puedo eliminar esta máscara de capa exactamente igual. Con la tecla alt me sitúo entre las dos, me aparece con un aspa, el mismo icono de antes y al hacer clic automáticamente se desactiva. Lo que os estaba comentando es que otra forma de hacer esto, que es como se suele hacer o se hacía antes, es, imaginaos que yo tengo la capa, yo tengo el texto y lo que hago es seleccionar el texto y directamente sobre la capa yo creo una máscara de capa. Fijaros que estoy haciendo lo mismo, pero si yo ahora modifico el texto me tocaría volver a hacer este paso. De la otra forma, automáticamente al modificar el texto estoy modificando la máscara de capa. Y eso es todo, si tenéis alguna duda o algún problema con algún programa y queréis que os haga un mini tutorial, no tenéis más que poneros en contacto conmigo en mi página web y decírmelo.